saludos amigos les voy a enseñar cómo hacerle llave a una cerradura yale de doble paso en esta ocasión el cliente me trajo las dos piezas ya desarmada podemos ver acá me trajo la pieza que va por la parte de afuera y la caja que tiene el doble paso así que a veces los clientes traen sólo una pieza sólo traen por ejemplo lo que acostumbran es llevar esta pieza y ellos creen que con esta pieza se le puede hacer la llave y legalmente se hace con esta pieza pero en el caso de hacer en la combinación es necesario tener las dos piezas la caja y el llavín vamos a desarmarlo y les explico cómo cambiar la combinación aquí tenemos los machotes que vamos a ocupar por ejemplo está en la marca jma el código es ya 22 de en alba era r8 l así que es la misma llave vamos a vamos a proceder a desarmar el llavín y le vamos a hacer la llave con cambio de combinación yo ya había aflojado este seguro este seguro este seguro es muy fácil de quitar sólo se abre para la parte de atrás y hay que retirarlo con un plano ahora vamos a a meterle la linea para poderlo desarmar para desarmar este cilindro necesitamos una laminita se llama linea es de material de acero muy delgado vamos a introducirlo despacio el machote hay que meterlo y lo sacando casi que por un milímetro por un milímetro hay que irlo a aislar el segundo ya aislamos el segundo vamos a ir empujando muy suave para que la linea no se doble la pasé tres, ya pasé cuatro, ya pasé cinco contrapines y ya pasé seis contrapines. Aquí podemos ver el cilindro ya giró, ya giró el llavincito. Ahora vamos a tener que ponerle un metal que tenga media pulgada de grueso para poder sacar el, extraer el llavincito que contiene los pines. Si no se tiene la herramienta adecuada, hasta con una broca de media se puede hacer, siempre y cuando no se meta toda la broca, tiene que ser hasta aquí, porque si no aquí en los huecos se van a salir los contrapines y los resortes. Así que vamos a ocupar solo la parte que está lisa y vamos a empujar. Aquí no vamos a jalar el cilindro, el llavincito no, hay que ir empujando con la broca y procurar que no se vayan a salir los pines. Hasta ahí. Aquí tenemos ya el cilindro con los pines. Ahí están los pines. Lo que la laina hace antes, el proceso que hice fue esto. Cuando yo voy sacando la llave, el pin llega al rostro del llavincito, llega al rostro y ahí aprovecha la laina a pasar y arriba lo que queda es el contrapin con la presión del resorte. Así que así se va pasando total, se va sacando la llave y un consejo, que si pasamos un pin, un contrapin y el otro, cuando sacamos la llave, la sacamos toda, entonces la laina va a hacer un sonido así. Ese sonido lo hace el contrapin cuando va con la presión del resorte. Entonces es de volver a sacar la laina y meter otra vez el machote todo. Porque si metemos el machote y no hemos sacado la laina, el pin le va a abrir un hueco a la laina y nos va a echar a perder la pieza. Así que vamos a hacerle la llave con cambio de combinación. Un amigo me preguntó cómo podía hacer yo para saber la profundidad del pin y cómo era eso de los niveles. Y como podemos ver, los pines tienen diferente medida. Este es un nivel muy largo comparado con este. Así que cada altura tiene un número, por ejemplo, que hay pin número 1 al pin número 5, por decir. Entonces, así en base a eso, uno hace la combinación. Por ejemplo, yo le voy a cambiar la combinación a esta cerradura y lo que voy a hacer es esto. Los pines se ubican de una manera que no vaya a quedar la llave con disminución al estilo sierra. Porque si queda con disminución, este más alto, más bajo, más bajo y llega a un nivel muy bajo en la punta, lo que va a suceder es que la llave se va a salir en cualquier parte y el llavín puede quedar cruzado y entonces la llave no va a trabajar bien. Entonces vamos a cambiar la combinación. Para cambiar la combinación primero se tiene que ver que el pin, el primer pin no sea tan profundo porque si es demasiado profundo, por ejemplo, yo pongo este que es muy largo, lo pongo en el primero. Aquí este pequeño estaba en el primero. Si yo pongo este largo en el primero, imagínense que sea el doble de largo, lo que va a pasar es que voy a tener que hacerle un canal muy profundo y la llave se me va a quebrar constantemente, la llave, porque va a quedar muy débil. Así que para evitar eso, yo voy a cambiar la combinación y recuerden que en este cilindro hay 6 pines, en el cilindro de la caja solo tenemos 4 pines. Así que para cambiar la combinación, yo voy a cambiar estos 4 entre sí y estos dos últimos lo que hago es pasarlos entre sí. Por ejemplo, este lo voy a pasar adelante y el que estaba adelante lo paso atrás. Si se requiere cambiar la combinación y tenemos otras medidas de pines de repuesto, entonces podemos hacer lo siguiente, cambiar uno, si son iguales, si son de la misma medida, no vamos a hacer nada. Entonces ponemos un pin diferente que sea más corto y hace la diferencia. Así que en este caso les dije, este error no lo cometan, de poner un pin muy profundo en el primer saque, porque entonces se nos va a quebrar la llave. Así que supongamos que este es muy profundo, no lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en una segunda posición. No siempre sucede así. Vamos a guiarnos en base a los niveles de los pines y yo voy a hacer mi combinación. Voy a hacer mi combinación por simple deseo de mover los pines, de modo que la llave me quede con los pines cambiados. Bueno, si se fijaron, yo pasé el primer pin hasta el cuarto pin. Este era cuarto pin, el más largo, estaba aquí y lo pasé a segundo. Y este simplemente lo corrí porque estaba en segundo lugar. Así que cuando se intercambia la combinación, solo hay que cambiar los primeros cuatros entre sí. Ahorita ya tengo la combinación cambiada y voy a proceder a hacer la llave. Vamos a hacer la llave, ya que le cambiamos la combinación de los pines. Comenzamos. Siempre hay que sacar el centro de donde va el pin, así que tienen que ponerlo así del lado para ver si estamos justo al centro. Se tiene que poner el cilindro así, así y se le da vuelta para ver que estemos justo al centro y ahí le hacemos el saque. Entonces comenzamos a hacer el primer saque. En este caso yo estoy trabajando solo con una lima. Es mejor tener una lima redonda para encaminar, para comenzar los saques. Esta lima está muy, muy nueva y le come suficiente, le lima bastante al machote. Así que si se tiene una lima nueva es de llevarla despacio, despacio, para evitar pasarnos, porque podemos pasarnos el nivel y vamos a echar a perder el machote. Siempre verificamos si estamos haciendo bien el saque y lo ponemos así. Así. Un poco recostado el cilindro sin botar los pines. Ahí tenemos el segundo pin, ya está a rostro, el primero también. Bien. Y vamos por el tercero. Yo siempre marco levemente el saque donde va a ir y verifico si estoy bien al centro. Y lo pongo así, un poco recostado y entonces así, ahí estoy bien al centro. Así que este saque es bien pequeño, es como un número, un número uno. Hay que hacerle muy poquito el canal. Casi que solo ponemos la lima así acostada y lo lijamos y ya ahí está listo. Le faltó un poquito. Ahora sí, ya tenemos el tercer pin, ahora vamos por el cuarto pin. Es pequeño también. Ya tenemos el cuarto pin, vamos a hacer el cinco. Ese es un poquito profundo, así que vamos a limarle como una altura parecida al segundo. Y ya está listo. ya falta un poquito ahora sí ya tenemos la llave un aproximado le falta un poquito al último y el primero siempre hago esto de pasarle la uña para sentir cuál es el que está levemente alzado están están casi casi exactos vamos a terminar de ajustarlos en él en el llavín ahora les explico cómo cómo se ajusta la llave en el llavín voy a quitarlo y lo vamos a meter ya sabemos que está levemente levemente alto en el primer saque veamos otro y el tercero primero y tercero están un poquito elevados así que eso yo también yo los puedo ajustar en él en el llavín vamos a meterle la laina primero para poder retirar el el metal que le pusimos la broca porque si la línea no está y le metemos el llavín citó entonces se nos van a salir los los contrapines porque tienen mucha presión en otro vídeo les explico cómo armar cada resorte y contrapin en caso que se les desarme ahí tenemos retiramos la broca la laina y ahora vamos a girarlo ahí lo giramos y vamos a probar no gira porque está el primero y el tercero un poquito elevado así que le voy a poner el seguro y ya les explico cómo queda la impresión para ver cuál pin se le va a gastar un poquito más yo lo pude haber dejado justo justo al 100% pero quiero explicar esto también porque en otro vídeo les haré cómo hacer una llave de impresión así que al ajustar esta llave así queda claramente la marcada del pin que está necesitando que se le lime más entonces agarramos el llavín agarramos el llavín le ponemos presión como si estamos girando a ya sea a la izquierda o a la derecha y se le dan unos golpecitos leve unos golpecitos leve vamos a darle golpecitos le estoy haciendo hacia allá y hacia acá podemos también agarrarlo con una tenaza y hacerle así como si estamos quitando llave bueno si ubicamos la llave así en posición que le dé la luz entonces aquí se puede ver que le está haciendo falta al tercero aquí está el golpe que le dejó el pin y también al primero le faltaba un poquito así que voy a lijarlo un poquito más para que nuestra llave quede exacta vamos a lijarlo es el tercero y el primero voy a emparejar un poquito de este este canal ahora voy a probar vemos si quedó exacta y no 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 se traba y si gira bien así que esta llave ya ya le cambiamos la combinación al llavín y vamos a probar si realmente le cambiamos la combinación no va a girar en este cilindro porque ya la combinación es diferente significa que alguien tenía llave de esta cerradura ya no le va a funcionar así que vamos a desarmar este cilindro para adecuar la llave igualarla con esta para igualar la combinación con esta vamos a desarmar vamos a desarmar vamos a desarmar la caja para sacar el llavíncito que va en la caja y retiramos el tornillo vamos a sacar la tapa y quitamos los dos tornillos que sostienen el llavín ahí estamos sacando los tornillos ahí están los dos tornillos ya sacamos el llavíncito ahora hay que desarmarlo para poder igualar la combinación con la del llavín que va por fuera estos tornillos están muy si están muy apretados hay que darles un golpe aquí hacia abajo para aflojarlos se les da un golpecito y después es muy fácil retirarlos aquí ya le sacamos la paleta y los dos tornillos y vamos a desarmarlo vamos a desarmarlo el llavíncito hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el otro llavín es de ponerle la laina y meter el machote en esta ocasión no lo vamos a meter todo vamos a meterlo hasta que la punta esté casi casi es metida en el cilindro entonces ahí comenzamos ahí está el primero ya aislé el segundo contrapin ya lo aislé del del cilindro vamos a ahí vamos por el tercero ya pasó tres contrapines y estamos sacando el último contrapin ahí estamos ya pasé los cuatro y ahora si observen ya gira ya gira el el cilindro y vamos a ponerle la broca para poder para poder retirar el el llavíncito veamos ahí ya lo retiramos y esta era la combinación la combinación anterior les dije que para cambiar la combinación pase el pin que está en cuarta posición lo dejé en segundo vamos a a moverlo si guardamos la la información de cómo hicimos el cambio se nos hace más fácil ponemos el cuarto en segunda posición observemos que sucede y si queda exacto el que está en primera posición yo lo pase hasta la última posición y vemos que si queda exacto este lo pase a hacer primero el que está en tercera posición lo pase a hacer primero vamos a ver oh se cayó bueno este lo pasamos a hacer primero si no recuerdo mal si ahí estamos y el otro simplemente lo movimos a cuarta posición y ahí tenemos la combinación justo la misma llave vean la función es que queden a rostro totalmente a rostro de los que es el cilindro ahí va a funcionar exacto vamos a armarlo y vamos a meterlo igual un poco cruzado solo vamos a empujar el cilindro la broca sale por el impulso del llave ahí sacamos la linea y vamos a girarlo y probamos vean vean está un poco un poco forzado eso eso es debido a que la llave se usa menos en la parte de adentro entonces para evitar limar la llave porque la llave ya está ajustada con el nivel de los pines del llave de afuera entonces vamos a hacer lo siguiente hay que limarlo un poquito voy a tener que volverlo a sacar para limar los pines y poder igualar la combinación poder igualar el tamaño de los pines vamos a volver a meterle la la linea porque esto nos quedó un tanto apretado en este caso vamos a a poner la linea sobre sobre la llave ahí lo vamos a sacar está un poco obligado forzado se lija para evitar que un pin esté muy elevado ya lo lijamos lo limamos así que vamos a a meter el el llave la linea se me desacomodó hay que volver a acomodar y metemos cruzado como siempre cruzado que no vaya en la dirección de los pines y los contrapines ahora si le damos vuelta y probamos y ahora si queda sumamente suave suelto porque ya gastamos los pines vamos a armarlo ahora solo le ponemos los tornillos y vamos a armarlo ya en la caja eso lo apretamos con una presión media nunca se le nunca se debe hacer mucha presión porque los tornillos son pequeñitos vamos a ponerlo en la caja en la caja con una presión bueno ahí hemos instalado el llavincito hay que asegurarse que todo esté bien armado y le vamos a poner la tapa y el último tornillo es importante ocupar un destornillador que tenga imán para que los tornillos no cuesten ponerlos ahora vamos a probar la llave y nos queda perfecta ahí hemos terminado de hacer la llave con cambio de combinación vemos si gira exacto y muchas gracias amigos por ver mis videos espero se sigan suscribiendo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!